Una violenta reacción tuvo Francisco Guayquipán y su familia en contra de un equipo de Chilevisión luego de que en reportajes a fondo se diera a conocer un vuelco en la investigación que involucra a integrantes de su familia. Mientras, continúa la búsqueda del hijo prófugo del exfutbolista. No, 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 pero tranquilo Francisco, queremos preguntar. Tranquilo, Francisco, solamente le voy a preguntar. Francisco, tranquilo, 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 tranquilo Con dos de sus hijos perseguidos por la justicia por ser autores de homicidio y un testimonio que asegura haber sido presionado por la familia Huayquipán para declararse culpable del crimen, las cosas no marchaban bien para el entorno del ex futbolista de Colo-Colo. Logró escapar dejando a la policía nuevamente sin ningún resultado en esta causa. El pasado jueves reportajes a fondo daba a conocer la primera versión que generaría un vuelco en la investigación por el asesinato de un joven futbolista. El único inculpado revelaba por qué se había entregado a la justicia apuntando esta vez directamente a toda la familia Huayquipán. El Francisco le dijo a sus papás que había matado a Leopoldo. Sus papás quedaron mal. Debido a esto nos pusimos a conversar. Ellos decían que no se podía ir preso porque estaba jugando en el colo y lo iban a echar, además de que ellos eran figuras públicas. Ellos trataron de convencerme para que me echara la culpa y yo les decía que no. Pero en un momento me quedé solo con la Mitzi y en ese momento ella empezó a conversar conmigo. Me pidió que me echara la culpa. Me decía que su hijo no podía estar preso. Me dijo que si me echaba la culpa me iban a dar plata. Después de que la Mitzi habló conmigo, accedí. Debido a lo anterior, el papá de Francisco, la Mitzi y el Francisco Chico me fueron a entregar a la policía de investigaciones. La versión de Brian Melian, hasta ahora único autor confeso del crimen de Leopoldo Osores en 2016. Buscando su versión de esta historia, llegamos hasta San Joaquín. Hola, buenas. Estamos acá por el caso de Leopoldo Osores, un joven futbolista que murió en una escoteca en Maipur. Yo no dormido con nadie. ¿Le complica hablar? Sí. Ok. ¿El vecino acá del sector? Sí. ¿Tú sabes por qué estamos acá, no? Sí, pero no me lo prometo. Realmente pocas personas se atreven a referirse al tema. Principalmente hay temor y un poco de complicaciones que les puede generar hablar sobre un tema que le afecta directamente a uno de los vecinos de ellos, que son los huequipan. No, no, no. Tranquilo, Francisco. Queremos preguntar. No, no, no. Tranquilo, Francisco. Tranquilo, Francisco. A vos solamente le voy a preguntar. Francisco. Bótala. 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 No, no, tranquilo. Francisco. Tranquilo. No, no, Francisco. Francisco, tranquilo. Francisco. Tranquilo, Francisco. Francisco, te lo voy a pasar. Sí, sí. Ya. Pero ven. Pero tranquilo. Ven, ven, ven. Solo quiero hablar contigo. Pero ven, pero ven. Quiero hablar contigo. Pero déjala en el suelo. No, quiero hablar contigo. Déjala en el suelo. Quiero hablar contigo. Pero déjala en el suelo. Sí, quiero hablar contigo. Déjala en el suelo. Aquí se están metiéndose en algo que no hay. Déjala en el suelo. Por eso queríamos ver. Déjala en el suelo. Queremos saber tu opinión, nada más. Tío, agárrala, tranquilo, agárrala, 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 agárrala la cámara. Pero esto, esto es lo que están haciendo, es peor todo. Ya, ya, pero déjalo solo. Obligan a nuestro camarógrafo a dejar su cámara y ponerse contra una muralla, mientras nos amenaza. Corsejea conmigo para quitarme una segunda cámara, así como el micrófono. Pero saca la cámara. Tranquilo, ya, 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 ya. No voy a pegar, no voy a pegar, no voy a pegar, no. Escúchame, pero nunca vi, perfecto, nunca vi, nunca vi. Francisco, nuestro camarógrafo logra salir de su posición. Quiero, no quiero que me, no me respondáis, escúchame, va a que abrí el puente en el lugar de nosotros. Por ratón, o si no, de aquí nos debe llegar a la cámara. A nosotros no nos le interesa, compadre, él cometió un error, andaban, cometieron el error y eso se comete y ellos tienen que pagar por lo que es, ¿cachai? Y acá mi hijo no tiene nada que ver, compadre. Finalmente, nuestro camarógrafo sube la cámara al auto. Es en ese momento en que Mitzi Bustos, esposa de Francisco, sale de la casa, me toma por el cuello y me acorralan contra una muralla Francisco, su abogado y Mitzi, quien roba el equipo que portaba. ¿Cuándo? Ya, es muy femenina. Ya, 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 me aburrido, chico y yo, compadre. ¿No es? ¿Pero qué onda? ¿Qué onda? Ya, mamá. Pero tranquilo. Más allá del tenso momento, la verdad es que la policía aún intenta capturar a dos de los hermanos Huayquipán, para así finalmente enfrentar la justicia.